Hola a todos, soy su viejo amigo Eduardo Heiloce, y este día les traigo más novedades de tu juego favorito de cartas, pero antes de continuar, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de mis nuevos vídeos. Aquí veremos más actualizaciones de nuevos productos y muchas cosas más. Ahora vamos con las noticias. En una transmisión en vivo en BiglyBilly China Continental, Luindo Entertainment hizo un anuncio con respecto a los planes futuros para Yu-Gi-Oh! OCG en China Continental. El primer Yu-Gi-Oh! chino simplificado. El producto OCG saldrá a la venta en septiembre de 2020 empezando con una estructura y un sobre de arranque. La la estructura se basará en el ascenso trueno del dragón de ojos azules, y será la primera vez que Blue Age Withered Dragon obtenga una impresión china simplificada. La estructura contendrá Dragón Dark Flare, dragón avanzado de ojos extraños, y dragón ligero. China Continental tendrá torneos de ranking de tiendas y campeonatos de tour tanto para el formato japonés OCG como para el formato chino simplificado OCG. Un total de 27 campeones 18 OCG formato japonés. 9 OCG formato chino simplificado de estos torneos competirán en el Campeonato de Asia 2021 China Mainland Qualicier. Los 3 mejores jugadores de la clasificación continental de China serán invitados al Campeonato de Asia 2021 que se celebrará en junio de 2021. ¿Creen que China merezca tener su propio formato? En noticias que nadie pidió, tenemos los precios de las cartas Mago Oscuro en formato y Dragón Blanco en formato Rush Duel. Tienen unos precios bastante elevados. ¿Creen que aquí en TCG también se vendan a precios elevados? Todavía tenemos más noticias de Rush Duel, así es como se ve el dragón negro de ojos rojos en formato Rush Duel. La verdad es que se ve muy interesante. ¿Ustedes les interesa hacerse con las cartas de Rush Duel? En noticias de Duel Links. Te vas a terminar todas tus gemas con el nuevo paquete Infermity Destructor, aquí salen cartas como el Infermity Archifield y el Infermity Launcher, además que podrás utilizar al nuevo personaje Kalim Kessler para completar tu deck Infermity, si logras llevarlo al nivel 40 completarás tu deck, pero también perderás tu vida social. ¿Les gustan los Infermity? ¿Te gustan las figuras detalladas? Tenemos una figura inspirada en el soldado del brillo negro, la verdad se ve increíblemente bien detallada. ¿Ustedes cambiarían su riñón por una figura de estas? Tenemos una imagen de los artes perdidos de entierro insensato y ofrendas de los condenados, la verdad se ven mejores que sus artes censurados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustan más con censura o en sus artes perdidos? Finalmente tenemos información del sobre legendar Igmelis Raj of Ra, y en el sobre confirman a dragón alado de Ra como rareza fantasma, después de tanto tiempo la rareza fantasma regresa. Las rarezas fantasmas se habían dejado de fabricar, pero el dragón alado de Ra vendrá con esta rareza. ¿Ustedes quieren tener un dragón alado de Ra con esta rareza? Hablando de nueva rareza, tenemos una imagen de cómo se ve el dragón blanco de ojos azules en la nueva rareza. Las regiones de Ocegeasia llevarán a cabo torneos de tiendas donde el ganador se irá con un Prismatic Secret Rare Blue Age Sweet Dragon. ¿A ustedes les encanta la nueva rareza? Porque a mi si. Tenemos una carta de Phantom Rage. Gizmeg Mikoto, de Kuz Troat Kiklone Kanine, vaya nombre más extravagante. Efecto, si tú tienes 6 o más cartas desterradas, puedes invocar esta carta de modo normal sin tributar monstruos. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, tú puedes descartar un monstruo, añade un monstruo de tu deck a tu mano cuyo ataque es igual a su defensa excepto otro Gizmeg Mikoto, de Kuz Troat Kiklone Kanine. Si esta carta en tu zona de monstruos es destruida, puedes regresar 6 cartas desterradas al deck. Solo puedes usar cada efecto de Gizmeg Mikoto, de Kuz Troat Kiklone Kanine una vez por turno. ¿Cómo ven? ¿Es una buena carta? El canal oficial de Youtube Yujiotrading Card Game anunció un evento. En este se presentaron 16 arquetipos en los cuales los pondrán a competir entre ellos en una votación. El deck ganador recibirá soporte. ¿Ustedes por cuál arquetipo votarán? Déjenlo en la caja de comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, si les gustó dejen su like y compártanlo con sus amigos, recuerden dejar su comentario para mandarle saludos en mis siguientes vídeos. Espero que se la estén pasando muy bien, hasta la próxima. Saludos a Dravox9000, Yujii, Dalmi Santos, Álvaro Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!